¿Cuál fue la reunión preparatoria para la reunión del G20, específicamente en lo que le llaman AE20, o sea Agricultural Affairs del Grupo G20? Y fuimos acompañando al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, por invitación de ellos, junto a otras entidades vinculadas al agro, como ACREA, APRESID, la Cámara de Exportadores de Productos Avícolas, la Cámara de Aceiteros de Argentina. Por supuesto había delegaciones de los 20 países que integran el G20, tuvimos posibilidades de que el Ministro nos presentara y charlar con el Comisario Hogan de la Unión Europea, estuvimos charlando allí algunas charlas informales de pasillo, que creo que es lo más sustancioso de este tema y bueno, después sí, paralelo a la reunión del Ministro de Agricultura, la reunión de las empresas o de las entidades y las presentaciones, respecto de esto hubo presentaciones de varios países y dentro de ellas una presentación justamente de APRESID, que fue la que llevó la voz de todas las entidades que representan el agro en Argentina. Lo fundamental es esto, o sea, los lugares que uno no ocupa, lo ocupa otro y nuestra intención era estar presentes, acompañar a nuestras entidades y por supuesto a nuestro gobierno en esta lucha, que no es lucha, sino en este devenir que significa la reunión del grupo de los G20 y las políticas que van a salir, en definitiva, en los documentos que van a salir después de la reunión del grupo de G20 y que es importantísimo para nosotros que los temas de agricultura y de ganadería o de los pecuarios estén íntimamente relacionados con el desarrollo de los países.